Nickelodeon te presenta a tu nuevo superhéroe. Y es así de chiquitito. Miniman. Ser pequeño puede convertirse en una virtud gigante. Hoy, a las diez y media de la mañana, Buenos Aires. Solo por Nickelodeon. Entraste a mundonic.com y votaste por tu video favorito. Cada viernes, después de S-Top 7, descubre al triunfador. Tú eres el DJ Me, aquí en Nickelodeon. Televisión hecha para ti. El Nickelodeon Kids Toys Awards del 2002 promete ser una fiesta inolvidable. Y queremos que tú seas protagonista. Participa del concurso para presenciar en vivo la entrega de premios. Si resultas ganador, viajarás a Los Ángeles con todo pago más 500 dólares para gastos. Asistirás al evento donde podrás ver de cerca a las estrellas más famosas y hasta podrás aparecer en cámara. Además, te llevaremos a conocer los estudios donde hacemos nuestros Nicktoons y a los parques universal. Para participar, entra a mundonic.com o envíanos una postal con tu nombre, edad, dirección, teléfono y sistema de cable a concurso Kids Choice Awards. Casilla de correo número 4548, correo central, C-1000WBT, Capital Federal, República Argentina. Se acercan los Nickelodeon Kids Choice Awards del 2002 y queremos que tú seas protagonista. Salva salvajes y Nickelodeon, protegiendo a las especies en peligro de extinción. Betiño, el delfín rosa. Este es Betiño, un delfín rosado, un cetáceo de sorprendente color y cabeza grande que se enfurece cuando los demás se burlan diciéndole cabezón. A diferencia de sus parientes delfines del resto del mundo que habitan en el mar, estos exóticos mamíferos acuáticos nadan en aguas amazónicas dulces como ríos, canales y lagunas. Si quieres saber más, conéctate a mundonic.com y ayuda a tu mundo junto a Nickelodeon. Salva salvajes y Nickelodeon, protegiendo a las especies en peligro de extinción. Gonzalo el Tucán Este es el Tucán Gonzalo. Los tucanes son aves típicas de América Latina y habitan desde México a Colombia. Son perseguidos por su colorido pelaje y eso los pone en peligro. Potejamos a Tucán, evitemos su extinción y mantengámonos unidos en la lucha. Si quieres saber más, conéctate a mundonic.com y ayuda a tu mundo junto a Nickelodeon. Entraste a mundonic.com y votaste por tu video favorito. Cada viernes después de S-Pop 7, descubre al triunfador. Tú eres el DJ Nick, aquí en Nickelodeon. Televisión hecha para ti. El Nickelodeon Kids Toys Awards del 2002 promete ser una fiesta inolvidable y queremos que tú seas protagonista. Participa del concurso para presenciar en vivo la entrega de premios. Si resultas ganador, viajarás a Los Ángeles con todo pago más 500 dólares para gastos. Asistirás al evento donde podrás ver de cerca a las estrellas más famosas y hasta podrás aparecer en cámara. Además, te llevaremos a conocer los estudios donde hacemos nuestros Nicktoons y a los Parques Universal. Para participar, entra a mundonic.com o envíanos una postal con tu nombre, edad, dirección, teléfono y sistema de cable a concurso Kids Choice Awards. Casilla de correo número 4548, correo central, C-1000WBT, Capital Federal, República Argentina. Se acercan los Nickelodeon Kids Choice Awards del 2002 y queremos que tú seas protagonista. Salva salvajes y Nickelodeon, protegiendo a las especies en peligro de extinción. Betiño, el delfín rosa. Este es Betiño, un delfín rosado, un cetáceo de sorprendente color y cabeza grande que se enfurece cuando los demás se burlan diciéndole cabezón. A diferencia de sus parientes delfines del resto del mundo que habitan en el mar, estos exóticos mamíferos acuáticos nadan en aguas amazónicas dulces como ríos, canales y lagunas. Si quieres saber más, conéctate a mundonic.com y ayuda a tu mundo junto a Nickelodeon. Salva salvajes y Nickelodeon, protegiendo a las especies en peligro de extinción. Gonzalo, el Tucán. Este es el Tucán, Gonzalo. Los tucanes son aves típicas de América Latina y habitan desde México a Colombia. Son perseguidos por su colorido pelaje y eso los pone en peligro. Protegamos al tucán, evitemos extinción y mantengámonos unidos en la lucha. Si quieres saber más, conéctate a mundonic.com y ayuda a tu mundo junto a Nickelodeon. ¡Vamos! 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 Adiós.